Yo la verdad, ante nada estoy ante el diálogo porque sé que al tomar esas instalaciones perjudicamos a terceros directamente e indirectamente, pero al ver la situación en que estas personas simplemente nos dan largas o nos engañan o no sé qué está pasando, pues créanme que no quedaría de otra que hacer eso para que estos compañeros reciban este apoyo. El presidente de las cooperativas de altura advirtió una vez más que podrían tomar el Palacio Federal ante la falta de pago del programa Bien Pesca a pescadores camaroneros, a pesar que desde hace cinco meses han estado insistiendo para que les entreguen los recursos. El líder pesquero señaló que los camaroneros ya no pueden soportar la situación laboral, por lo que el apoyo de Bien Pesca lo solventaría un poco económico. No hay absolutamente nada, solamente algunos compañeros les entregaron sus tarjetas. Al entregarle a ellos sus tarjetas pues se quedaron con la esperanza de que se le iban a entregar su apoyo económico, le iban a disfrazar el dinero, pero hasta este momento que lamentablemente cuando más lo necesitan es cuando más se lo niegan. Con información de Eunice Molina, Telemar Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!